El comienzo de la 79ª Asamblea General de la ONU estuvo marcado por el reclamo de los mandatarios latinoamericanos sobre la guerra en Medio Oriente. Gustavo Petro, presidente de Colombia, cuestionó al primer ministro de Israel por los ataques hacia la franja de Gaza. En su discurso, Petro insistió en denunciar el apoyo de gobiernos a un genocidio sostenerado por la desigualdad social y dijo que el proyecto democrático de la humanidad está muriendo. Hace un año pedí una conferencia de paz por Palestina en este mismo lugar, sin que hubiera estallado aún la primera bomba. Hoy tenemos 20.000 niños y niñas asesinados bajo las bombas y los presidentes de los países de la destrucción humana se ríen en estos pasillos. Horas antes, el presidente de Brasil, Luis Inacio Lula da Silva, destacó que los gobiernos del mundo deben plantear transformaciones que conlleven al cese al fuego. Los conflictos en Europa y Oriente Medio, la carrera armamentista y la crisis climática han puesto de manifiesto las limitaciones de los foros multilaterales. La mayoría de los organismos carecen de la autoridad y los medios de implementación necesarios para hacer cumplir sus decisiones. Otro discurso cuyo objetivo fue el apoyo a la reformulación de los organismos multilaterales fue el del presidente de Guatemala, Bernardo Arevalo, quien afirmó que urge el concierto de las naciones para acelerar los procesos de paz. El presidente Arevalo instó a los dignatarios de esta asamblea a no tolerar la guerra y evitar cualquier escalada en los escenarios bélicos que persisten en el mundo. Desde la Asamblea General de Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, Jaime Moreno, Voz de América.